Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero saludar al presidente de Prensa Ibérica, Javier. Muchas gracias por esta invitación y a Marisol por la elaboración, la preparación de estas jornadas tan interesantes. Por supuesto, quiero también saludar al anfitrión, al presidente del Consejo Consultivo. Muchas gracias. Y en su nombre y en el presidente de la Diputación que ha tenido la intervención antes que yo, pues saludo a todas las personas aquí, asistentes, autoridades, amigas y amigos. La verdad es que, siendo una clausura, parecería más propio mi discurso, un discurso más institucional, pero yo vengo también a arrimarme al toro. Vengo a torear con los pies quietos y a comprometerme. Y empezar a… he tomado buena nota de todo lo que se ha dicho en la mesa anterior a mí. Suscribo prácticamente todo lo que se ha dicho por quienes han intervenido, porque han dicho cosas muy interesantes y, desde luego, Marisol, espero que me traslades todas las conclusiones de la jornada, que, desde luego, ha sido muy interesante. El reto demográfico hoy es uno de los principales desafíos que tiene no solo Zamora, ni Castilla y León, ni siquiera España. Es uno de los retos que tiene por delante la Unión Europea y todo el mundo desarrollado y, desde luego, el mundo occidental. Es un problema, además, que en Castilla y León se ve especialmente agravado por nuestras características. Somos un territorio de interior, somos también un territorio con gran extensión rural, somos un territorio con una alta esperanza de vida, envejecido, por tanto, pero también es positivo el que la gente tenga una esperanza de vida muy importante. Tenemos un elevado porcentaje de personas mayores. Y en la provincia de Zamora también hay que introducir un elemento, que lo tienen otras provincias en Castilla y León, Salamanca y otras provincias de España, que somos frontera con el país vecino, con el país hermano Portugal, que es una dificultad, por tanto, añadida a estas circunstancias. El problema no es tanto de saldo migratorio como de saldo de baja natalidad. En Castilla y León ya están llegando más personas de las que se van, pero es verdad que mueren más personas de las que nacen. Es verdad que esa situación en Zamora se va corrigiendo, está a punto de corregirse, el de las personas que vienen está prácticamente a la par, pero la situación económica, luego hablaré de ello, es algo que va equilibrando la situación. Se ha dicho aquí, lo han dicho quienes han hablado antes que yo, esta es una situación que viene de lejos, en Zamora, en Castilla y León y en España. Pero sí también, lo reconocía Luis Mi, en Castilla y León se viene trabajando desde hace tiempo. La agenda para la población de hace una década, Castilla y León es socio fundador de un foro de comunidades autónomas con desafíos demográficos. También, junto con otras comunidades autónomas, en la conferencia de presidentes de hace tres años, se exigió, se pidió un acuerdo para impulsar una estrategia nacional frente al reto demográfico. Creo que, por tanto, estamos en el momento de impulsar, de afrontar este problema con un nuevo impulso, que en mi caso parte, en primer lugar, del convencimiento que tengo en las posibilidades de Castilla y León. Y, en segundo lugar, también, de creer en el futuro de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, del mundo rural, de las personas que viven en cada uno de los municipios de nuestra comunidad autónoma. Y, como se ha dicho que había que hablar en positivo, creo que tenemos que eliminar los estereotipos y poner, por tanto, un punto positivo en valor de la imagen que tenemos que transmitir y la reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos. Eliminando esos estereotipos, yo ya no hablaría, yo ya no hablo, pero digo que no hablaría más de la España vaciada. Yo prefiero hablar de la España interior o de la España de las oportunidades, porque estoy convencido, como así se ha expuesto a lo largo del día de hoy, que Zamora, que Castilla y León es un magnífico lugar para vivir. Son oportunidades que requieren el compromiso de todos, a todos los niveles, y aquí nadie sobra. Lo ha dicho el presidente de la Diputación y yo acojo esas palabras. Es necesario políticas que permitan ofrecer servicios de calidad en el mundo rural, igual que en las zonas urbanas. No puede haber personas de primera y de segunda en función de dónde vivan. Por tanto, tenemos que hacer una apuesta por la sanidad pública para que haya hospitales, sí, en las ciudades, pero que haya centros de salud y consultorios abiertos y profesionales en todo el territorio de la provincia de Zamora, de la comunidad autónoma de Castilla y León. Apostar por la dependencia y por los servicios sociales en nuestra provincia y nuestra comunidad autónoma. Somos la única comunidad autónoma que no tiene listas de espera cuando hablamos de dependencia. Estamos en los puestos de cabeza en servicios sociales en dependencia. Aquí está la consejera presente que me está mirando y sonriendo. Esa es la realidad. Tenemos una educación de primera. Somos la locomotora de la educación de España. No porque lo diga yo, que lógicamente no voy a hablar mal de la educación de Castilla y León, sino porque lo dice el informe PISA, un informe muy prestigioso que evalúa el sistema educativo de todos los países. Y estamos en los puestos de cabeza no solo de España, sino en los puestos de cabeza del mundo desarrollado, del mundo occidental. En esta tierra, en Zamora, en Castilla y León, donde hay tres chavales, hay un centro educativo abierto. Ese es un compromiso que tenemos desde la Junta de Castilla y León y que garantizamos. Nos parece fundamental. Se decía antes, la sabia de los pueblos son los niños. Pues para que haya niños, lo primero que tiene que haber son centros escolares. También tenemos que apostar, y esta va a ser una legislatura donde tendremos que hacer un esfuerzo para que el transporte llegue a todos los rincones y a todas las personas, con el transporte a la demanda, para que el autobús interurbano llegue cuando lo demandan los vecinos de cada pueblo, con la tarifa plana anual, con la tarifa superreducida para jóvenes y para personas mayores. Me parece algo fundamental también. Y algo especialmente relevante. Hemos hablado de los servicios clásicos, de la sanidad, de la educación, de la dependencia y servicios sociales, pero los nuevos servicios, la transformación digital, es algo fundamental. Que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones y lleguen a todas las personas. No solo internet, la telefonía, desde luego también la televisión. Me parece algo imprescindible y fundamental. Para que ganen competitividad las empresas que están asentadas en el territorio, pero también para que puedan asentarse, para que puedan venir nuevas empresas, nuevos empresarios, a arriesgar en el mundo rural. Y, por supuesto, para que se generen empleos de calidad. El teletrabajo, empleos de última generación puedan asentarse en el mundo rural. Y, sin duda, las nuevas tecnologías son fundamentales, imprescindibles, para que, desde luego, se pueda asentar la población para que las familias estén en el territorio. El acceso a la vivienda es algo muy importante, pero también hay que apostar por las políticas de conciliación y por medidas de fomento, de incremento de la natalidad. Y yo también voy a hablar de repoblación. Lo hablaba con el presidente, con Javier, en la comida. Había hablado de la repoblación y ya he tenido la oportunidad de comprobar que él lo dijo en su intervención, porque se ha referido a él, Luismi. Yo creo que también es fundamental, en esta tierra, que durante casi siglo y medio hemos sido tierra de emigrantes, abrir los brazos a aquellas personas que vengan de otros lugares a desarrollar su proyecto de vida en Castilla y León y en Zamora. Me parece fundamental ese esfuerzo y esa apuesta por la repoblación en Zamora y en Castilla y León. Y medidas como la implantación de la educación gratuita de cero a tres años por el Gobierno de España me parece una medida importante. Lógicamente, también estaremos a ojo a visor para que venga con la adecuada financiación, para que se pueda desarrollar en condiciones de gratuidad y, desde luego, con eficacia. Y políticas en el territorio que garanticen el futuro de los pequeños municipios y de las diputaciones provinciales, porque son los que están más cercanos. Y quiero hacer un reconocimiento de las alcaldesas, de los alcaldes, de los concejales, que con una gran labor profesional están desarrollando su labor día a día en cada uno de los municipios de esta provincia y de esta comunidad autónoma. Y, además, en muchos de los casos lo están haciendo de manera desinteresada, de manera generosa. Hay que hacer ese reconocimiento, aplaudir, desde luego, su compromiso político y su compromiso personal con los vecinos. Pero también este país lo que necesita por encima de todo, y por tanto también Castilla y León y Zamora, es crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que necesitamos. El crecimiento económico es lo que trae la creación de empleo y de oportunidades. El crecimiento económico es lo que garantiza el asentamiento de población. El crecimiento económico es lo que hace subir los salarios de las personas que trabajan en las empresas. El crecimiento económico es lo que hace más fácil la igualdad entre hombres y mujeres. Eso es fundamental y tenemos que apostar por un modelo productivo que potencie la innovación y la transformación digital. Lo he repetido en muchas ocasiones en Zamora y en otros lugares. Y lo vuelvo a decir, cualquier proyecto empresarial viable, sea donde sea, que tenga desde luego y que apueste por la innovación, por el talento, por la internacionalización, tendrá el apoyo de la Junta de Castilla y León. Me parece un compromiso fundamental decirlo aquí. Y también eso lo vamos a hacer con préstamos, con financiación para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, abaratando el suelo industrial público de la Junta de Castilla y León o ayudando a los empresarios a comprar ese suelo industrial para que puedan tener un lugar donde asentarse. Hemos firmado el lunes con la patronal y con los representantes sindicales, con UGT y comisiones obreras, un acuerdo muy importante. Y una de las medidas estrella es la extensión de la tarifa plana para los autónomos. 24 meses en el mundo urbano, 36 meses en los pequeños municipios en el mundo rural. Ese también es otro compromiso con el nuevo modelo productivo y, desde luego, nuestra apuesta con una fiscalidad moderada e inteligente. Tiene que haber un trato positivo, favorable, que genere, bueno, pues en el mundo rural y en las zonas con menos población, que genere la posibilidad de asentarse no solo población, sino también empresas. Y mi compromiso, el compromiso de mi Gobierno, es no subir o establecer nuevos impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a los autónomos. Y también un compromiso que ya lo he dicho en muchas ocasiones. La supresión prácticamente al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en el mes de abril, cuando lo aprueben las Cortes de Castilla y León. Y hay que apostar por el mundo agrícola y ganadero. Y hago mías las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos que se han estado manifestando y que se van a manifestar en las provincias de Castilla y León, en toda España. Es fundamental apostar, defender a las personas que están trabajando en el campo, porque ellos son los primeros que conservan nuestro medioambiente. Pero también hay que ayudarles apostando por la modernización de los regadíos existentes o la implantación de nuevos regadíos. Y apostar por el cooperativismo, para que ganen en volumen. Eso es otro compromiso que ya es una realidad con la Junta de Castilla y León. Y apostar por la industria agroalimentaria, uno de los valores que tiene la provincia de Zamora. Se hablaba también de los recursos medioambientales y los recursos patrimoniales. Y, bueno, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la provincia de Zamora, somos desde luego una de las joyas de la corona cuando hablamos de medioambiente, cuando hablamos de patrimonio. Pero de todas estas cosas yo quiero hacer mías las palabras, de todas las reflexiones, anécdotas, comentarios que han hecho las personas que estuvieron en la tercera mesa. Sobre todo refiriéndose a las mujeres y hombres que viven en el mundo rural. Ellos están defendiendo las señas de identidad de Zamora, de Castilla y León y de España. Están haciendo mucho más que vivir en un pequeño municipio o en un municipio mediano o en una gran ciudad. Están defendiendo las señas de identidad de nuestro país porque ellos están defendiendo nuestra cultura, nuestro patrimonio, nuestro medioambiente, nuestra gastronomía, nuestras tradiciones. Están defendiendo lo que sentimos, lo que significamos como país, como comunidad autónoma y como provincia. Por tanto, también a ellos hay que hacerles un reconocimiento muy importante. Y yo voy concluyendo. No sé si voy concluyendo, pero bueno, aquí tenía voy concluyendo. Lo expuesto hasta aquí pone de manifiesto que el reto demográfico es una cuestión de todos. Lo tenemos que afrontar todos en conjunto. Todas las administraciones. Pero también tiene que haber una colaboración de la iniciativa privada. Por tanto, quiero, una vez más, hacer un reconocimiento de esta apuesta que hace un medio de comunicación como la opinión de Zamora. Desde luego, de esa colaboración público-privada que es el esfuerzo que hoy hacemos. Hoy tengo que decir que no es cuestión ni de partidos políticos ni de ideologías. No se trata de enfrentar unas administraciones públicas contra otros ni unos territorios contra otros. Todo lo contrario. Se trata de dialogar. Se trata de reflexionar, de participar, de colaborar. Y yo lo dije en el discurso de mi investidura y lo vuelvo a hacer aquí. Yo tiendo la mano a todos aquellos que quieran apostar por el futuro de Zamora, por el futuro de Castilla y León. Fuerzas políticas, representantes sociales, agentes económicos. He tenido la oportunidad, está aquí Cipriano, he tenido la oportunidad de estar reunido con el colectivo Zamora 10, que tiene importantes compromisos con Zamora e importantes proyectos que va a tener, desde luego, el respaldo de la Junta de Castilla y León. Por tanto, en las zonas de interior y fronterizas como Zamora, como Castilla y León, tienen que estar en la agenda prioritaria de las administraciones, de la Junta, del Gobierno de España y también de la Unión Europea. Zamora, como otras provincias de Castilla y León, requiere ese esfuerzo, ese compromiso, esa atención preferente del Gobierno de España. Y en el ámbito europeo, la próxima semana vendrá la vicepresidenta de la Comisión Europea, le vamos a pedir que el reto demográfico tenga recursos específicos, tenga presupuesto propio en el nuevo marco financiero de Europa 2021-2027. Me parece fundamental el compromiso con la política agraria común. Me parece fundamental que, desde el Gobierno que presido, ofrezca lo mismo que pido al Gobierno de España, lealtad y colaboración. Y para ello es necesario que el Gobierno de España, escuchando a todas las comunidades autónomas, a todos los agentes comprometidos e implicados, apruebe cuanto antes la estrategia nacional frente al reto demográfico. Me parece algo especialmente fundamental. No voy a hablar de financiación autonómica tan fundamental para garantizar los servicios públicos en todo el territorio. Pero sí quiero decir que el modelo autonómico que nos hemos dado entre todos con la Constitución del 78 ha sido en Castilla y León un modelo de éxito y es un buen ejemplo de cómo hay que hacer las cosas. Las comunidades autónomas se justifican, sin duda, por su utilidad y por su eficacia, por la capacidad que tenemos de mejorar la calidad de vida de las personas. Son un instrumento más para el porvenir que para el pasado. No están para buscar ni el enfrentamiento entre territorios, sino todo ni alentar diferencias, sino para eliminar los muros y tender puentes. Las autonomías, especialmente la de Castilla y León, debemos vernos como un instrumento fundamental para desarrollar estrategias con las que podamos afrontar los retos de este tiempo en el que estamos viviendo, este nuevo tiempo que nos toca vivir. Tenemos que utilizarla, por tanto, para garantizar la sociedad del bienestar, esa sociedad que tanto nos ha costado conseguir entre todos. Llevamos años trabajando entre todos y, desde luego, lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir contando con el compromiso y con la implicación de todos. Medios de comunicación, administraciones públicas, representantes de iniciativas privadas tan importantes. Nos jugamos algo tan importante como el futuro de nuestras hijas, de nuestros hijos, como nuestro peso, el papel que tenemos en España y en el mundo. Lo que somos y también lo que queremos ser en el futuro. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.